Rectas, todo llano y aquí, haciendo un pericopuerto, es para lo que estoy acabando ya, los pericopuertos van a ser llanos. No, es broma. Estamos en la camperona, octava etapa de la Vuelta a España y eso sí, una etapa totalmente llana, 177 kilómetros y se puede decir sin exagerar que van a ser 170 totalmente llanos. Rectas y simplemente la dificultad, el viento. Aquí en León, donde nos encontramos ahora mismo, es una zona ventosa y con los nervios que siempre he provocado una etapa de montaña, algunos de los hombres de la General, ya que estamos en la octava, querrá un poquito de venganza y posiblemente si da el viento puede aprovechar esa circunstancia para poner la carrera difícil a esos otros rivales. Volando Beko, volando voy. Así van a ir seguramente en esta parte final. Estamos llegando a Cistierna, donde a partir de entonces la carretera se va a poner un poquito cuesta arriba, pero ya no es la pendiente, sino sobre todo la proximidad de la camperona, lo que va a meter tensión y a volar. Para aquí ya, lo de siempre, ganar posiciones y estar atentos. Con lo verde que está esto y luego en agosto estará un poquito seco. Es lo que tiene Castilla. Yo voy ya bien mojadito. ¡Ay, ay, ay! Ya la llanura de Castilla y León desaparece y vienen aquí las montañas. Y al fondo esos picos de Europa. Ahí está la camperona amenazando. Alberto Contador. ¡24%! ¡Oh! ¡Dolor de piernas! A mil por hora. La aproximación va a ser bestial. Todo el día con el plato grande y piñones pequeños. Y luego todo al revés. ¡Venga, esos ciclistas! ¡Vamos, peritos! ¡Adiós! He contratado público hoy. ¡Venga, el Valle de Sabero! ¡Venga! A partir de Sabero, la carretera ya se va poniendo para arriba, para arriba. Poquito a poco. Estamos ya a cuatro kilómetros de meta. Este tramo de carretera más importante y ancha va a servir, sobre todo. Para esos hombres peguen todavía el último empujón por ganar posiciones. ¡Venga, perico! Aquí ya va, voy al 8% y a eso, yo siempre digo, a partir del 8% las piernas ya pierden la explosividad. Aquí está, aquí está el cruce y las apreturas. Aquí empieza de verdad esto. Este puerto ya no solo es duro por las pendientes, que hemos visto el 24. Todavía no he llegado. Pero sobre todo este asfalto, esta gravilla, hace que todavía la bicicleta se agarre más. Y aunque las curvas están arregladas, aquí esto agarra mucho. ¡Ah! 24% en 500 metros. ¡Oh! Pues creía que estábamos por aquí. 19. Solo son dos kilómetros de 600, pero recuerdo la Vuelta a España del 2014. Valverde atacó de abajo. Bueno, parecía que se iba a ir. Le sigue Alberto Contador. Joaquín le cuesta reaccionar. Luego Chris Froon se descuelga. Como parecía que estaba la carrera súper interesante. Pero con estas rampas, un esfuerzo tan brutal desde abajo, luego te quedas quemado. Ya estamos aquí con las antenas y el desarrollo que no lo había dicho. Yo, como Ézaro, 34 de dientes de plato pequeño y 28 de piñón grande. Los profesionales, por ahí andarán, si acaso, el plato de 36 dientes. Pero el piñón ahí andarán. ¡Ay, qué bonito! Fin de puerto. La camperona. Valle de Sabero. Pues se me ha hecho durísimo. Yo hasta me parece que más duro que el 2014. Allí los favoritos de la General quedaron muy igualados. Pero yo estoy seguro que un día como hoy, alguno es fácil que pierda hasta un minuto de diferencia entre ellos. Así que un día clave. Y nada, os dejo que siguen los pericopuertos en esta Vuelta a España.